Pero es que no sé, no sé a quién matar a Mae o al otro, tío No sé a quién matar a Mae o al otro, chicos No tengo ni idea Voy a invitar a Mae, a ver lo que está haciendo Mae jugando dúos No me lo creo que puede estar jugando con su novio Creo que está jugando con su maldito novio de Fortnite Eh, ¿dónde quieres ir? Muy bien, eh, vamos a Setos, ¿no? ¿A Setos? Va, de una vamos a Setos Bueno, chicos, se acaban de tirar justamente para Setos Sí, ya lo veo, este, este, este cabrón Este cabrón es el novio de Mae Y esta es Mae, chicos Yo tengo que decir que estoy con el anillo opuesto Y me he quitado mi skin Porque si no Mae sabría que les estoy haciendo stream sniping Pero ahí están caen en Setos Y no me sale el cofre Madre mía La misión de este vídeo es simple y concisa Vamos a tener que matarlos a los dos Pero lo único que yo quiero es el ID del novio de Mae Para invitarlo y así amenazarle Vale, perfecto Me pongo a 200 de vida Muchas gracias por el escudo grande Oje Yo por si quieres Muchas gracias Te lo digo Este legalito que me ha hecho Vale, perfecto Yo ahora mismo estoy con una puta skin de un putísimo árbol O sea, si me meto en un maldito arbusto No me deberían beber Hombre, un árbol en un arbusto Está complicado verlo, la verdad Mira, te voy a regalar Unos cocos Porque nuestro viaje que vamos a hacer Un día Va a ser En un lugar donde hay abuelos Ahí lo dejo, ¿vale? Me está empezando a dar muchísima rabia Porque es que como que se están tirando Como piropitos Se están tonteando Y eso la verdad es que Al ruso Al ruso la verdad es que no le pone eso de mucho humor Mira, en este cofre me va a tocar una escarga Y vosotros les preguntaréis Si yo haría alguna vez daño a una mujer ¡Jamás! Porque yo soy ruso Y he tenido 54 novias formales Y todas ellas Ni me siguen en Instagram Ni las tengo en Whatsapp ¡Mira! ¡Hermano mío! ¡Hermano mío! Soy un maldito árbol Y mira, mira, mira Si tengo hasta un maldito gesto Tengo un maldito gesto Árbol mío ¿Qué está haciendo ahora mismo, Mae? ¿Qué están bailando? Vale, me están dando ahora mismo asco Me está dando ahora mismo asco Y Groot, Groot, Groot Y cómo se llama este hombre Que se está rascando un poquito el huevo derecho Y acaba de escoperme Pero... ¿Cuántos hay? ¡Oh! Hay gente Hay gente casi de un fin Vale, la acabo de cagar Chico, la acabo de cagar Vale Te prometo que no veo nadie Y me hagan un hijo Vale, está ahí justamente lo veis, ¿no? A través del árbol A través de mis amigos ¡Amigos árboles! ¡Amigos plantas! ¡Amigos bushes! ¡Por favor, ayudarme! ¿Cómo no le di? ¿Cómo no le di al cerdo de su novio? ¿Cómo no le he dado al cerdo de su novio? Aquí, 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 aquí Cuidado, cuidado Que te tire Vale, tranquilidad, chicos Tranquilidad Hay que ganar la posición Hay que ganar la altura Sí, bueno, por la altura La altura una mierda, eh La altura una mierda La voy a ganar Voy a por él Me da igual, Mae Mae Tú no eres mi puto objetivo ¿Vale? 34 Madre mía No mueras Púrate Vale, se ha tirado Se ha tirado, chicos Se ha tirado 27 ¿Vale? Tapadísimo 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 Voy, 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 voy Voy que mueres Voy que mueres ¿Vale? ¿Muerto? Vale, lo remato, chicos Ahí está, ahí está Materiales para mí Materiales para mí Sí, señor Sí, señor Me voy a curar Chicos, tranquilidad Tiene que venir Mae Tiene que estar Mae Aquí No tengo materiales Vale, vale Ojo, eh Lo tenemos controlado Está aquí, tío Es que es una putada, tío Lo de no tener más ¡Tengo que obredar! ¡Vamos! Sí, señor Anónimo Anónimo No te puedo creer Vale, me voy a hacer el rapidísimo Me voy a hacer el rapidísimo Antes de que me pide la idea Vamos, chicos Está bien, está bien, está bien Tengo que mirar rapidísimamente En el modo de repetición Aquí no he matado Modo de repetición Última partida Aquí lo mato, aquí lo mato Pero ¿dónde está? Es un putísimo anónimo Después de esta Quítatelo anónimo Ahora mismo voy con la banana Pero me he quitado el anónimo Así que cuando mate a Mae Sabrá que soy yo Ey, creo que viene gente Mira, un plátano por ahí abajo No sé si llega Pero está viniendo para acá Vale, chicos Hay una puta llama ahí La habéis visto La estáis viendo, ¿no? La estáis viendo, chicos Madre mía A menudo palizón os voy a meter Cabrones Yo... Yo a ti, mae, pues Pues tú sabes Pero a tu novio lo voy a reventar Bueno, con una pistola No se me va a dar mucho, ¿eh? Una banana con una pistola A lo mejor La vida es muy dura ¿Qué te ha tocado? Mira Ah, que me lo traes Magro Eh, tienes una llama ahí ¿Cómo? Y si consigo coger esa llama Soy Dios Soy Dios Ahora mismo si puedo coger esa llama Chicos Madre mía Perfecto Ahora sí Que con esto se gana la papilla Vale Hay dos llamas Al parecer hay dos llamas Chicos Toma Muchas gracias Te digo Otra llama No te puedo creer Efectivamente, chicos Hay dos llamas, chicos Hay dos llamas Vale, necesito cogerla si o si Necesito cogerla si o si Vale ¿Cuánto tarda esto? ¿Sabes? Pero Pero bueno Muchas gracias Vale, chicos Está en esta casa ¿Quién es este? Vale Este, este Este es el novio de May Vale, adicción Perfecto, perfecto Si está solo Y tengo muchísimas materiales El plátano de antes Eh, no Me está viniendo un plátano Vale Tienes que sobrevivir Lo sabes Madre mía Que liada, chicos Que buenísimo liada Vale, le sigo, le sigo Vamonos, 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 chicos Vamonos, vamonos Te está llevando Te está llevando ¿Pero a dónde me lleva? Pero bueno Pero ¿Qué está pasando? Pero que está jugando conmigo ¿Quién es? Vale, doy la vuelta Doy la vuelta ¿Me voy corriendo? Vale ¡Hijo de puta! Cerdo, no Otra vez con el anónimo ¿Qué cerdo? He pillado tu tarjeta como toca Como un buen dúo Un buen equipo Ahora mismo yo soy Dios El Dios ruso Hay que, hay que, hay que Hay que matar a May Venga, May, que eres buenísimo Va, eh Lo gano por ti Por mi dúo Me ca... Madre mía No, es que May es muy buena, chicos May es buena Pero yo Yo también soy buena ¡Vamos! ¡Sí, señor! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go A llorar A llorar A llorar El cerdo de novio Eh... Mata a Marta Cogemos el pescado Y hay que hacer lo siguiente, chicos Para, para haber su puta idea Hay que tirarle el pescado al río Para que el pescado se salve ¡Sálvate, amigo mío! El pez El pez No Ha tirado nuestro pez Al agua Vale, y ahora mismo No podemos retirar justamente nosotros Para reportarle al cerdo Para reportarle al cerdo May, esto va por ti Y ahora se suicida Pero... Vale, aquí está Satma, ¿eh? ¿Esta es ella? ¡Otra vez con el puto anónimo! ¡Otra vez con el putísimo anónimo, tío! ¡Qué pesado! Quítate el anónimo, Karen Bueno Mmm... ¿Qué te parece acantilados? Vamos Vale, chicos Están ahora mismo yendo acantilados Vamos a estar los dos A nuestro caso Pero aquí Acantilados Al lado de la playita No me lo creo, chicos Se ha quitado el anónimo El novio se ha quitado el anónimo Confirmadísimo Si lo mato Puedo agregarle Esta vez sí Ahora le matamos Tranquila Vale A ver si los matas tú, ¿eh? Que en las anteriores No has podido Vale, lo único que espero Es que sobrevivan O ven Tengo uno por aquí Vamos a que no vamos a Intenta pasar de él Y ven hacia mí Voy Vamos a... A ir a un lugar ¿A quién voy a matar yo con este loot? A Albert Einstein Que está muerto Nos vamos a la playita A pescar ¿Qué te parece? Oh, mira No lo podemos tirar Ven, ven, ven Muchas gracias De nada Oye, no me pesca A parar ya A parar ya A parar ya ¿Qué están haciendo En la maldita playa Ahora mismo? Vamos aquí A las hamacas Que se van a tumbar Juntos en las hamacas ¿Qué? La única oportunidad De matarlos Que tengo Es ahora mismo Metiéndoles un francazo En la cabeza Vale, están ahí, tío Lo que pasa es que Se están moviendo, tío Es que no quiero Arriesgarme a fallar un tío Pero es que no sé No sé a quién matar A Mae o al otro, tío No sé a quién matar A Mae o al otro, chicos No tengo ni idea En las hamacas No No, es que a Mae No le quiero meter un francazo Chicos El sol ¿Dónde está el sol? Bueno, me voy a quedar así Y con un chocolate calentito Se está moviendo ¿Qué cabrón? Mírame, mírame Vale, vale, quédate quieto Quédate quieto Eh, 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 tengo miedo Ahora mismo tengo miedo Vale, cagadísima Cagadísima Chicos, cagada Gilipollas Gilipollas A tu casa A tu casa Ostras Vale, voy a tirar la lata Voy a tirar la lata ¿Por qué me han tirado una puta lata? No Me ha dado la cabeza Vale, muerto Es que bueno estoy Que bueno estoy Vale, ¿cómo se llama? Zad, Zad Se llama Zad, chicos Se llama Zad, no sé qué Vale, voy a matar a madre Otra vez, Arta ¿Otra vez, Arta? Ya decía yo que sabes que me sonaba Vale, a tu casa A tu casa Otra vez, Arta Lo tengo Lo tengo, chicos Lo tengo Añadir amigo Sí, señor Sí, señor Sí, señor Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Madre, me tengo que ir a por un asunto urgente Ahora vengo Vale Estará con Arta A ver, ¿qué quieres, Arta? Amigo, amigo, amigo Veo que me conoces, ¿no? Sí, nos has hecho stream snipe tres veces ¿Cómo no te voy a conocer? ¿Y tú qué crees? ¿Por qué te he hecho los stream snipings? Porque eres un cerdo No, no, no Yo no soy un cerdo Lo que pasa es que si tú no sabes proteger a tu novia de Fortnite No es mi putísima culpa A ti no te importa ¿De qué conoces a Mae? Pues que es mi novia ¿Cuánto lleváis? No te importa ¿Desde cuándo la conoces? Eso a ti no te importa, Arta ¿La conoces en la vida real? No creo que eso sea algo que tenga que decirte Si ganas un zoneware público donde también estaré yo Te dejaré hablar con Mae Ah, o sea que tú me prohíbes hablar con Mae Exacto ¿Y por qué no hacemos un pvp si soluciona todo? Ella me lo ha prohibido Pues no pasa nada Vamos al creativo Madre mía, menuda paliza le voy a meter Pues ahora me ensardezco No, 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 no ¿Qué hace? ¿Qué hace? Amigo, amigo, no, tío Que quería pelear contra él Al menos dime cómo te llamas Mi nombre es Trigo ¿Trigo? Sí, yo soy una manzana también, ¿no? No te jodas Se llama Trigo O sea, ¿qué nombre es ese, tío? Vale, ahí está el cerdo Ahí está el trigo Ahí está el trigo No, no, no ¿Lo tengo que matar yo? No, cerdo No, no, no No te vayas No te vayas Vale, chicos Tengo que ir a por él, ¿eh? Tengo que ir a por él Pero urgente ¿Dónde está el pavo, tío? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos para arriba, chicos Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba No me spames Amigos, si sé que me estás escuchando, cabrón Si sé que me estás escuchando Respóndeme O sea, ¿hay alguien mejor que yo en este juego ahora mismo? ¿Por qué no lo dudo? ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué haces ahí arriba, amigo? Venga, ¿uno muerto? Vale, otro muerto, chicos Otro muerto ¡Otro muerto! ¡Let's go! Amigo, trigo Acabo de ganar, lo saben, ¿no? Amigo Se acaba de salir a la lobby Por la cara Yo mejor me piro ¿Cómo? Este chaval está cagado y me gusta, chicos Lo hemos intimidado y lo hemos hecho genial Dios, en el siguiente vídeo se lo voy a liar pardísima Y aparta, squad La diversión solamente acaba de comentar Tenéis los mejores vídeos de mi canal por ahí Y también tenéis el vídeo de ayer por allá Yo me voy ahora mismo a jugar No lo sé, a Minecraft o a lo que queráis Adiós Adiós